A veces los vislumbramos fugazmente, a veces los presenciamos en un caos frontal completo, pero en su mayor parte, ignoramos y enterramos su existencia, ya sea por miedo, culpa o vergüenza. Sin embargo, descubrir y poseer nuestros demonios es una parte vital de nuestro viaje y trabajo espiritual. Según los autores y psicoterapeutas Steve Wolf, debajo de la máscara social que usamos a diario, tenemos un lado oculto, nuestra sombra. Una parte impulsiva, herida, triste o aislada que generalmente tratamos de ignorar. La sombra puede ser una fuente de riqueza emocional y vitalidad y reconocerla puede ser un camino hacia la curación y una vida auténtica. En otras palabras, la sombra no es sólo la parte herida de nosotros, sino que también es el camino hacia una vida más auténtica y plena. Debemos realizar un arduo trabajo interior, para reparar, sanar y crecer a nivel mental, emocional y espiritual. ¿Pero qué detalles interesantes puede contar nuestro demonio interno escondido en la mente subconsciente sobre el carácter y personalidad? Te sugerimos que compruebe eligiendo uno de los monstruitos lindos de la imagen. Descubrirás lo que está oculto en tu subconsciente y cómo este demonio caracteriza tu personalidad. Este es un test psicológico divertido y rápido. Elige tu lindo monstruo. 1. Monstruito relajado. Este demonio interno dice que vives despreocupado, como un niño inocente. Es fácil encontrar nuevos amigos, conocer y comenzar una relación. Aprecias la armonía, en el amor te das por completo e inspirás el romance de los demás. Eres el alma del grupo, tus amigos te aman y aprecian tu optimismo. 2. Monstruito reflexivo. Este lindo demonio interno significa que eres una persona muy reflexiva y profunda. No juzgas fugaz y superficialmente. A veces tienes un pensamiento tan profundo que caes del mundo real en tu interior. Eres capaz de encantar a las personas con tu sabiduría y mente. 3. Monstruito libre. Este demonio interno significa que eres una persona sincera, valoras quien eres. No tienes complejos. Trabajas por tener una vida cómoda. Lo más probable es que seas una persona muy creativa. Así es como se manifiesta tu libertad. Eres capaz de encantar a los demás con tu naturalidad y transparencia. 4. Monstruito honesto. Tu demonio interno significa que eres una persona honesta y abierta. Que deprimes fácilmente, pero eres único en la naturaleza, la gente está fascinada por tu personalidad. Puedes destacar entre la multitud sin siquiera esforzarte por ello. 5. Monstruito soñador. Tu demonio interno nos dice que eres idealista y realista. Ves el mundo como realmente es, pero no dejes de soñar acerca de cómo podría ser. Nunca renunciarás a lo que crees realmente. Eres un verdadero luchador, a la gente le gusta tu personalidad fuerte y decisiva. 6. Monstruito inquieto. Tu sombra interna revela que eres una persona muy enérgica y activa. Eres de personalidad fuerte y audaz y siempre estás listo para convertirte en líder. La energía vital está saliendo de ti. Tu naturaleza tan inquieta cautiva a tus seres queridos. 7. Monstruito amoroso. Este demonio interno sugiere que eres una persona muy amorosa y abierta. Te encanta dar y nunca exigir nada a cambio. Posees una sensibilidad especial. Eres muy generoso y te enamoras fácilmente. 8. Monstruito pacífico. El demonio interior que tienes es el del equilibrio y la paz. Si tienes una opción, incluso si es muy difícil, siempre estás buscando un compromiso entre las dos opciones. Es fácil para ti, pero a veces tu estado de ánimo cambia varias veces durante el día. 9. Monstruito comprensivo. Tu demonio interno dice que estás interesado en todo en este mundo. Te encanta aprender y conocer más sobre el medio ambiente. Luchas por la verdad, nunca condenas sin entender. Eres una persona alegre y aventurera por naturaleza y a tus seres queridos les gusta mucho esa personalidad tuya. ¿Cuál monstruito elegiste? También te puede interesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!